Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Il Pequeño y Huda, dos mundos, producido G.S. Dao Se han juntado otros raperos más en forma que es Il Pequeño y Huda de Frizzis Mafia y uno de los productores también que está más on fire ahora mismo G.S. Dao, hace poco traje una reacción suya de los últimos temas de Glosito y ahora pues le va a poner la base a este junte que me parece que, o bueno, tiene pinta que va a ser bastante rapero porque Il Pequeño y Huda me parece de lo más rap que hay ahora mismo en España ahora mismo, hace poco, bueno hace poco no, antes de ayer o antes de ayer hice la reacción de Il Pequeño con Yellow Beats que os gustó bastante la verdad y pues nada, ahora he sacado otro nuevo single con Huda le han sacado un videoclip y nada, vamos a darle a ver qué tal chicos, suscribiros si no estáis suscritos dejadme un ver y un comentario y un like que no cuesta nada y abajo dejo mis redes sociales por si os queréis suscribir venga, no me enrollo más vamos a darle a ver qué tal estoy con mi prima Huda haciéndote porra, niño, no, yo, quien no hay mucho más que hablar, no me es jefrisis que locura de beat, hermano que locura de beat, hermano que locura de beat me estaba pareciendo raro porque ese Dao ya no hace tampoco una base así muy, muy, muy rapera, por así decirle le digo, qué coño va a salir de este junte qué puta locura de base, hermano que ese, buah te lo juro, me parece a los productores que ahora mismo están más en forma pero con diferencia hermano, la base es una puta barbaridad la vida no es fácil con medio sueldo al menos me llevo bien con los suegros que bueno es el peque, tío qué bueno es, te lo juro qué bueno es, hermano dice, la vida no es fácil con medio sueldo en plan, con un jornado jornado, joder joder, cómo estoy con un contrato a media jornada dice, por lo menos me llevo bien con mis suegros así como, quien no se consuela es porque no quiere dice, quien me pregunta lo que una barra no comprendo, no soy musulmán, no como cerdo qué bueno es, hermano qué bueno es, es muy bueno, hermano me parece, te lo juro, de los mejores raperos ahora mismo de España la vida no es fácil con medio sueldo pero, pues en el colegio se veía que a los chiquillos les costaba bastante cortar con unas putas tijeras pa' diestro yo para ti tijeras pa' zurdos dios, qué buena dice, iba en sandalias y te protegía en esa guerra más que ese makuto bueno, dios, la de las tijeras y ola tal te protegía más que qué? eso no lo he entendido dice, te protegía entendido como ese makuto pero no creo que sea eso si alguien me lo pone agradecido vale soy medallista como Gervasio como Gervasio de Fer es que no sé exactamente lo que hacía ese hombre pero fue un medallista olímpico, no español o sea, sé que hacía algo en plan de es que no lo sé exactamente algo de gimnasia rítmica o algo así en plan, es que no lo sé, hermano no lo sé solo se me quedó en el nombre lo de Gervasio de Fer y supongo que lo dice por eso, la verdad pero vaya que de esto hace esto no fue en la última olimpiada de esto hace como, no sé ya ni cuántas olimpiadas, la verdad bueno, si alguien me lo pone también agradecido crecimos con... dice, Sarah Paradano crecimos con Nas pero la colabo es con Raek en plan, porque Danos tenía una barra del Danos y no recuerdo más un tema decía que su colabo soñada soñada sería con Nas con el rapero Nas los mejores raperos de Estados Unidos y o sea, el que ha sido un referente para muchísima peña que de hecho él y el pequeño le mete algunas barras en plan referencia a Nas y a su a su disco New York State of Mind y dice crecimos con Nas pero la colabo soñada es con Raek en plan con Raek Wong buena barra la verdad que es otro rapero de de allí a Estados Unidos a la school la vida no es fácil por eso corro dicen que el lobo no está en el fondo tengo un pulmón africano incansable que pare con una alita del Congo yo no me escondo estoy entre mi casa y la del peque puta Prado Longo esa perra suelta mal de ojo por eso mi secreto nunca lo expongo piden quería ver cómo cómo iba a entrar me ha gustado mucho cómo ha entrado lo del pulmón lo del pulmón de un atleta del Congo barras buena barra esa acabando con gendarme dice yo no los vería ni volviendo a gestarme en plan como hablando de la peña que se mete a guardia a policía raspea muy bien esta muchacha raspea bastante bastante bien y me mola mucho la estética que lleva su grupo y también el de las niñas del corro que es muy 90 hermano mucho polo mucho náutica mucho Tommy mucho Lacoste ¿sabes? por aquí ya no se veía mucho mucho eso he visto bocas más grandes que un butrón un butrón es cuando estrella un coche en un escaparate y para llevarte las cosas ¿no? y el coche pues si lo rescatas bien y si no pues lo dejas ahí esa barra ha sido bastante buena barra que buena barra esa hermano que buena barra esa hemos aprendido que es mejor comer que ir bien vestido vale que temazo el estribillo es letal compadre es que el estribillo con la base ¡buah! ¡qué basón hermano! mira que yo como no entiendo mucho producción y eso a veces como que se me escapan las cosas del base y todo eso pero ¡qué puta base hermano! ¡qué loco! ¡qué loco! ¡qué guapo hermano! me esperaba un tema muy rap noventero con una base muy boom bop y esto está guapísimo no digo que el otro fuera ni mejor ni peor porque de hecho no ha existido pero ¡qué guapo! ¡buah! letal a ver voy a parar en el frame este final que me parece bastante bueno ¡buah! este frame me parece bastante bueno este es el ergo si es el ergo shout out para el ergo también pues nada chicos hasta aquí la reacción me esperaba un tema totalmente distinto me ha parecido un puto temazo son de los raperos ahora mismo que mejores barras tiran yo creo se ha tirado ahí la de la de Dano con Nash y luego Raikwon me ha parecido bastante buena y y de Judas me ha gustado la de la de parecemos nipón aquí comemos hasta que se salte el botón y la de tiene la boca más grande que un butrón no sé en general me ha parecido un tema bastante bueno y me ha gustado como se han adaptado a esta base que no es para nada en plan ni 90 ni rap ni boom ni polla me esperaba un tema super rapero pero ultra rapero te lo juro me esperaba un tema raperísimo y fíjate totalmente no lo contrario pero totalmente distinto igual que por ejemplo el que se sacó hace poco el pequeño con Yellow Beats que también lo tenéis reaccionado pues nada chicos hasta aquí la reacción si me he equivocado si me decís lo que hacía Gervasio Efer y otra cosa que no me acuerdo pero que tampoco he sabido pues nada me lo ponéis en los comentarios super agradecido como siempre me gusta aprender de lo que me escribís me leo todos los comentarios y nada pues eso me ha parecido un muy buen tema Gese Dao me parece que está en otro nivel ahora mismo de producción y nada lo mismo subo ahora otra reacción que hay musiquilla por ahí que tengo pendiente espero que os haya gustado la reacción suscríbete si no estás suscrito dejame un very good comentario y un like que no cuesta nada chicos nos vemos en la próxima sea bueno pasan cosas chau 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 chau